Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Estamos con el regidor Rafael Pérez, regidor suplente del Partido Unido Social Cristiana La noche de ayer en el Consejo Municipal, sesión ordinaria, presenta una moción para que se realice un bosque municipal en el antiguo basurero que se ubica en Puente Piedra un lugar que ha sido, en todas las administraciones prácticamente, ha sido sujeto de proyectos pero en ese lugar no se puede construir absolutamente nada por lo difícil del terreno y Rafa, Rafael Pérez, presenta una moción, un proyecto para que se pueda reforestar el lugar que es para lo único que sirve este sitio en Puente Piedra Muy buenas tardes Rafa, cuéntenos sobre este proyecto Muy buenas tardes Rodolfo, ok El día de ayer mi compañero Víctor Rodríguez y yo, que apoyo de Denis Gustamante, de Oscar Torres y también de una gran cantidad de la población de Grecia presentamos una moción, en la misma moción se ven documentos firmados por la iglesia para creación de un bosque municipal en este terreno que sirva como pulmón para el cantón de Grecia que venga, que se reforeste todo este terreno, las partes que no haya árboles, que se conserve, que sea todo y que sea meramente para cambiar ese dióxido de carbono producto del calentamiento global y sea oxígeno para el consumo humano y también para combatir dicho calentamiento global Rafa, en ese terreno, que por cierto ha estado en mucha polémica porque recordemos que hasta hace un mes la empresa MECRO utilizó para tirar desechos y materiales que estaban, de trabajo que estaban realizando aquí en Grecia solo sirve para una cosa, verdad, y es para el proyecto que usted está presentando porque no se puede construir, ya hay informes del BNADE, de diferentes instituciones de que ahí no se puede construir absolutamente nada Claro, hay informes del BNADE, de diferentes instituciones también hay que recordar que eso era un botadero entonces también se puede penetrar hasta la elaboración de gases a ver si no hay peligro para el ser humano y todo eso pero por eso la idea es hacerle un bosque municipal para que esto venga a producir oxígeno y que la contaminación que una vez ahí hubo se venga a hacer algo bueno para la comunidad de Grecia, para el cantón esperar, imagínense que vuelvan animales en algún momento y ver árboles que lo que van a hacer es un bien para el mundo y estamos en un punto que el calentamiento global, según la ONU para el 2040 estamos en un punto de no retorno e inclusive la misma prestigiosa revista de Science menciona que una de las formas de combatir el calentamiento global es que se planten 25 billones de árboles a nivel mundial que reduciría un 25% el calentamiento global mundial entonces esa es una de las ideas también que Grecia colabore con esto y entendiendo que se le hace la consulta al mismo señor alcalde y yo lo menciono ahí, en el oficio de alcaldía se menciona que no se tiene el terreno para alguna otra cosa que no hay planes para ese terreno, que no hay convenios para ese terreno entonces ya viendo la respuesta del señor alcalde planteamos mi compañero Víctor y yo eso y también para esperar conseguir una certificación carbono neutro como decía ayer don Víctor conseguir una certificación carbono neutro para el cantón como ciudad carbono neutro ahora a uno lo que le sorprende es que en el consejo municipal hay mociones que son carísimas para la municipalidad como el tema de estos parqueos o que van a poner tubos de agua para los ciclistas y deportistas que se van a invertir 20 millones no va a comisión y esta moción que usted presenta que es un tema solo de reforestar que no va a tener gran implicación económica para la municipalidad lo manda a comisión ¿por qué se envía un proyecto que pareciera ahí a todas luces simple ni sin ningún problema a la comisión de ambiente? ¿qué es lo que necesitan los regidores o investigar o determinar? ellos alegan que le envían a la comisión de ambiente porque está para donárselo a Fundación Elín pero lo que menciona don Víctor Rodríguez es que no era el terreno para Fundación Elín sino que hay un señor que quiere que se le haga una calle pública y él regala el terreno para ahí de la parte del del ativo de Otero se construye a Fundación Elín eso es lo que se menciona el coste iba a ser mínimo imagínense que la misma moción se fundamenta que se coordine con su huella Costa Rica que es del gobierno central de Costa Rica que inclusive en el mismo programa lo pueden ver en su página web ellos dan mantenimiento hasta 5 años a los árboles y se coordine con la embajada de Israel que ellos donan árboles para este tipo de funciones para hacer y es un meramente más de cuidar la zona y de cuidar los árboles yo sí esperaba yo sí esperaba que se exigiera tramite comisión y se votara de un solo porque creo que no debemos esperar para empezar a combatir el calentamiento global y creo que es algo que debe ser ya y las acciones deben ser inmediatas y no solo eso eso es creación de ese bosque puede ser hasta un tema educativo para la población de Grecia y para las futuras generaciones y es algo que no le vamos a dejar no se le va a dejar a las generaciones actuales sino se le va a dejar a las generaciones futuras para combatir este cambio climático que ha hecho estragos en el cantón de Grecia inclusive por las últimas lluvias ahora hace algunas semanas la Municipalidad de Palmares inauguró un parque municipal con colaboración de la Embajada de Israel ¿van a buscar ustedes algún tipo de colaboración o convenio con alguna embajada? eso es lo que decía la moción la moción era que se buscara un acercamiento por parte de la alcaldía que es el órgano competente con tu huella Costa Rica como lo hicieron la Municipalidad de los Chiles que la Municipalidad de los Chiles usó el antiguo botadero de ellos para hacer un bosque igualmente y basado en esto mismo que hizo la Municipalidad de Palmares que también tuvieron acercamiento con la Embajada de Israel para que estos donaran los árboles ahora siente que esto que se lo envían a comisión es más que todo por celo político ¿por qué será? porque uno escuchando los argumentos no tiene ningún peso ¿verdad? eso sí me preocupa que lleguen hasta este instante a usted no sé si es celo político no se lo puedo asegurar porque cada cabeza es un mundo ¿verdad? pero sí yo creería que era algo bueno creo que es algo bueno para la población y creo que que debe de dársele un rumbo a la población de Grecia y empezar a proteger el medio ambiente y crear proyectos que combaten el calentamiento global de parte del principio desde ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!